Hola, en la clase de hoy vamos a ver qué pasos podemos trabajar para mejorar nuestra inteligencia emocional. Como vimos en clases anteriores dentro del curso, existen un montón de beneficios que le aporta la mindfulness a nuestra inteligencia emocional, ya que permite disminuir la actividad emocional, permite detenernos en el momento presente y pensar una respuesta ante una situación, nos ayuda a afrontar los problemas y situaciones que podemos tener normalmente de manera adaptativa y racional, y por supuesto, al ser una meditación nos permite alcanzar una estabilidad emocional para vivir mucho más relajados, aceptando los problemas que se nos presentan. La inteligencia emocional es la habilidad que tenemos para expresar, controlar y evaluar nuestros sentimientos y emociones. Además, es esta la que se encarga de responder a las emociones de las diferentes personas que giran a nuestro alrededor. Imaginémonos un mundo donde no pudiéramos percibir cuando un familiar esté alegre, o cuando un amigo esté triste o un compañero de trabajo esté enojado. Tener bien desarrollada nuestra inteligencia emocional nos ayuda en asuntos personales, profesionales y laborales. Es por esta razón que a continuación voy a dejar algunas sugerencias para poder mejorar nuestra inteligencia emocional. Detectar la emoción Casi todos vivimos desconectados de nuestras emociones. Las experiencias negativas que sufrimos durante nuestra vida nos enseñan a aislarnos de las emociones para protegernos, o reprimirlas. No podemos eliminar las emociones. Tenemos que ser capaces de conectarnos con ellas y entender cómo fluyen sobre nosotros. Cuando algo nos haga actuar o sentir de determinada forma, podemos pararnos un segundo, reflexionar sobre la emoción que hay detrás y encontrar qué la origino. Al principio quizás no sepamos cómo actuar o no sepamos cómo hacerlo, pero no hay que desesperarse. Esto requiere de un entrenamiento. En la medida que vayamos centrándonos en los sentimientos, empezaremos a encontrar la respuesta. Conocerse y aceptarse Es una tarea muy importante para triunfar en cualquier ámbito. Es saber cómo somos realmente. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿Cuáles son las cosas que nos agradan? ¿Las que no nos agradan? ¿Qué nivel de temperamento tenemos? ¿Somos románticos, sentimentales? ¿Lo padecemos? ¿Cuáles son las cosas que nos dan miedo? ¿Cómo está nuestro nivel de positivismo? ¿Y la negatividad? Si conocemos nuestras debilidades, podremos arreglarlas. Si conocemos nuestras fortalezas, podremos potenciarlas. Por eso la importancia de conocerse y aceptarse. Otro tema muy importante es tener un amplio vocabulario emocional, o ampliarlo. Según los autores, hay cuatro emociones básicas. Algunos dicen que son seis, otros siete. En definitiva, a partir de ellas se crean las demás emociones. Vamos a centrarnos en cuatro. Alegría, tristeza, ira y miedo. Cuando intentemos reconocer las emociones, es conveniente quedarnos solamente con ellas. No basta con decir, identifiqué mi emoción y es tristeza. No. Debo ser lo más específico posible. Me pasa a veces en el consultorio que le pregunto a algún consultante, ¿cómo estás? Mal. ¿Cómo entiendo que es mal? Me siento mal. Estoy triste. ¿Triste por qué? Te dan ganas de llorar. Y así comenzamos a indagar para descubrir cuál es la emoción que lo está haciendo sentir mal. Los nombres que pongas a tus emociones te ayudarán a entender cómo te estás sintiendo y por qué. Así que tener un vocabulario rico con el que describir exactamente los sentimientos es muy importante. Al no dominar el lenguaje, nos limita el conocimiento de lo que queremos experimentar o lo que estamos pasando, creando una sensación fea de no saber qué es lo que nos pasa. Apariencia emocional. Muchas veces las emociones primarias desencadenan en otras emociones. Y eso nos lleva al error de creer que lo que realmente estamos sintiendo es la emoción secundaria. Voy a dar un ejemplo. Imagínense que se sienten traicionados porque descubren que una tercera persona, que alguien consideraba uno de sus mejores amigos, no la ha invitado a su fiesta de cumpleaños. Aparentemente la emoción sería traición, cuyo componente básico sería la ira, el enojo. ¿Pero lo es realmente? Si profundizamos en qué ha provocado el enojo, probablemente descubriremos que la emoción original causante del enfado fue la tristeza. Esta persona está enfadada con su amigo porque le ha causado mucha tristeza comprobar que su amistad no tiene para él el valor que le esperaba. Por eso la importancia de encontrar la emoción primaria que determinó la secundaria. No juzgarse. No es conveniente juzgar la forma en que nos sentimos. Las emociones tienen una única función. Darnos información sobre lo que está ocurriendo. Si las reprimimos, estaríamos como ciegos y no sabríamos cómo reaccionar. Las emociones negativas te previenen. No hay que luchar contra ellas. Tengo que entenderlas y obtener toda la información posible para enfrentarme al reto de lo que me está alertando. Voy a darles unos ejemplos. El miedo nos avisa que no tenemos recursos para abordar lo que está pasando. Refleja una desproporción entre la situación y los recursos con los que cuento. El enojo o la ira uno lo siente cuando vulneran los derechos o las necesidades. Digamos que el enojo te empuja hacia el ataque o a la defensa para hacerte respetar. La tristeza te indica la pérdida de algo valioso para ti y te prepara para superar esta ausencia. Cuando sentimos alegría es porque algo resulta agradable, nos motiva y nos hace experimentar conductas que invitan a volver a generarla. Es decir, cada emoción tiene una información muy importante para nosotros. Así que no consideremos a las emociones como algo bueno o malo, sino como la fuente de información que nos va a ayudar a ser más conscientes de nosotros mismos. Si te cuesta identificar tus emociones, hay que fijarse en el lenguaje corporal porque nos da muchas pistas. Como vemos en la lámina, si bien acá tiene que ver con el rostro, hay características y tics muy especiales que determinan el tipo de emoción. Así que cuando no descubrimos bien qué nos pasa, podemos tener en cuenta todos estos lenguajes que expresamos. Por ejemplo, hay gente que al inicio de un enojo se cruza de brazos porque empieza a sentirse agredido. Entonces, aunque no sepa qué le pasa, nosotros sí podemos leer que hay un enojo. Y también, no solo se trata de cambios posturales. Las emociones también provocan manifestaciones fisiológicas automáticas. Por ejemplo, nos podemos enrojar cuando nos enojamos o si sentimos vergüenza. Podemos sentir presión en el pecho cuando tenemos angustia o estamos tristes. Así que el lenguaje corporal nos va a dar mucha información. Desarrollar el conocimiento de lo que pasa con cada emoción en el cuerpo nos va a guiar sobre la emoción primaria que estamos sintiendo. O sea que no tenemos que ignorar cualquier manifestación física de las emociones. Hay que empezar a escucharlas. Y en esto, el mindfulness nos va a ayudar mucho al estar con la conciencia plena en lo que estamos sintiendo. Es decir, la mente y el cuerpo no están separados. Uno afecta al otro y así sucesivamente. Están en contacto todo el tiempo. El estrés podría sentirse como un nudo en el estómago, una presión en el pecho o una respiración acelerada. La tristeza podría manifestarse cuando las extremidades del cuerpo se ponen pesadas y entonces nos ponemos lentos, como sin fuerzas. La alegría o el placer son las famosas mariposas en el estómago, un pulso acelerado, muchísima energía. Así que tenemos que tener en cuenta lo que nos informa el cuerpo. Bueno, es muy importante, tanto para el mindfulness como para desarrollar la inteligencia emocional, controlar lo que pensamos y cómo nos comportamos, porque está todo muy ligado. Muchas personas se excusan diciendo que en los momentos emocionales pierden el control y no son dueños de sus actos. Pero solo tienen razón en parte. Y ahora les explico por qué. Los sentimientos son el resultado de la emoción y de lo que pensás sobre esa emoción. La emoción no la podemos evitar, pero sí podemos modificar el pensamiento al respecto de esa emoción. La próxima vez que uno sienta una emoción, puede prestar atención por qué significa en breve que se va a invadir un pensamiento. Es decir, sabemos que apenas se despierta una emoción, automáticamente vamos a pensar sobre ella. Y luego así nos vamos a sentir y luego así nos vamos a comportar. Entonces es importante que podamos, al momento de sentir una emoción, parar y ver lo que pensamos. Por eso la ayuda del mindfulness debe estar en el aquí y ahora. Ahora bien puede pasar que no lleguemos a tiempo y que el pensamiento sobrepase el momento presente y se genere el sentimiento. Cuando esto falla hay algunas técnicas de emergencia que pueden ayudarnos, como puede ser, por ejemplo, si estamos nerviosos o ansiosos, refrescarnos la cara con agua fría porque está comprobado que el frío reduce la ansiedad. Evitar bebidas con cafeína, evitar, porque obviamente va a generar mucho más nerviosismo y niveles de ansiedad. Hacer ejercicios para descargar toda esa adrenalina, esa fuerza que tenemos, también nos va a ayudar. Y dormir lo suficiente. ¿Sí? Pero la idea es que si estamos en el aquí y ahora podamos detener, detenernos, perdón, para pensar apenas aparece la emoción. Una de las más importantes también de las habilidades a desarrollar sería la empatía, ¿no? La inteligencia emocional mejora si entiendo a los demás. Mi inteligencia va a mejorar si entiendo lo que le pasa al otro. El error que comete casi todo el mundo cuando observa una reacción en alguien es juzgar únicamente la reacción. Cuando detrás de ella hay muchísimo más oculto a nuestros ojos. Tenemos que acostumbrarnos a pensar en qué sentimientos puede haber detrás de una reacción. ¿Qué emociones y pensamientos puede estar experimentando esa persona si nos está insultando? ¿Es posible que nos tenga miedo? ¿Que se sienta amenazados por nosotros? ¿Que sienta que lo hemos lastimado? Buscando el porqué de las reacciones conseguiríamos entender un poco más a las personas. Otro ítem importante para la inteligencia emocional es el registro de nuestras emociones. Como pueden ver en la lámina, este es un modelo que se utiliza en psicoterapia para que la persona pueda ir registrando lo que sintió, lo que vivió, con quién le pasó, qué pensó y qué conducta adoptó luego de que se despertó y pensó con esa emoción. Es una forma práctica y eficaz para mejorar la inteligencia emocional porque lo apuntamos como si fuera una libreta de sentimientos. Si se pudo comprobar por escáneres cerebrales, está demostrado que escribir sobre las emociones hace que se reduzca la actividad de la amígdala responsable de la intensidad emocional. Así que sería bueno tener un diario donde podamos poder expresar y escribir lo que nos fue pasando. Una vez que sabemos identificar y poner nombre a las emociones, el siguiente paso sería aprender a expresarlas sin efectos adversos. Los efectos adversos serían tener una actitud pasiva, de no expresar lo suficientemente lo que me pasa, de callarme o de ponerme en una actitud de víctima y soportar la situación que puede estar teniendo que ver con vulnerar mis derechos. El otro extremo es la agresividad, es ponernos de alguna manera descontrolados para expresar que estamos o sentimos que nos vulneran nuestros derechos. La fórmula general que se utiliza en la asertividad es, me siento X, sería la emoción, cuando C es Y, la conducta que me molesta, en la situación Z. Teniendo en cuenta lo siguiente, es decir, hay que definir concretamente la emoción, me siento oprimido, asustado, eufórico, enojado, y expresamos la emoción en primera persona. Luego, comunicamos la conducta que provocó esa emoción, pero no con la intención, no como que la persona lo hizo a propósito, es decir, sin juzgar la conducta de la persona, sino hablar de esa conducta, de lo que pasa con esa conducta. Y terminamos expresando, que sería Z, lo que necesito, cómo quiero que se evite esa situación. Un ejemplo podría ser, me siento poco valorado, porque llevo 5 años sin aumento de sueldo, en esta empresa, a pesar de mi dedicación. O sea, si bien estamos diciendo, a lo mejor al gerente de recursos humanos, haciendo un reclamo, no se lo hacemos a su persona, sino a la situación, a la conducta que se está analizando. Entonces, pensamientos en conducta, centrarse en el presente, nos permite a nosotros, como dijimos hace un rato, descubrir qué emoción estoy teniendo, cómo estoy pensando. Y ese pensamiento me va a llevar a un determinado comportamiento. Entonces, el estar en la aquí y ahora nos permite todo el tiempo descubrir qué estoy pensando. Una conducta emocionalmente inteligente sería convertir un intento de prestar más atención en algo práctico. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona se siente mal, tiene una emoción, se siente culpable, y lo hace porque siente que no le dedica toda la atención a la gente. Constantemente piensa en eso y siente la culpa por estar utilizando todo el tiempo el celular. Eso es el fondo que le preocupa a esa persona. Tiene una emoción y el pensamiento es, no presto atención a las personas que me rodean, estoy distraído todo el tiempo. Ahora bien, y si en vez de seguir pensando y dando vueltas en el pensamiento, lo transformo en una conducta, lo analizo y digo, ¿y si apago el celular? Se acaba la emoción, no sigo pensando lo mismo, y modifico una conducta que encima reconozco positiva para mí y para el resto. Entonces, cuando hablamos de pensamiento en conducta, en vez de dar vueltas sobre cómo lo voy a hacer, si sé lo que tengo que hacer, directamente me conviene llevarlo a cabo. Bueno, finalmente, recordarles que la inteligencia emocional implica, más que controlar los sentimientos, implica la capacidad de controlarse a uno mismo. Tenemos que intentarlo, no tenemos que perder las esperanzas. Tenemos que recordar siempre que la inteligencia emocional puede mejorarse. Es un trabajo del día a día, lo mismo que los ejercicios de mindfulness. Por más bajo o alto que tengamos nuestro nivel, si hacemos el esfuerzo y estamos a disposición por ser más abiertos y cambiar nuestras costumbres, lo podemos lograr. Hasta la próxima clase.